Hello, soy Ever y el día de hoy continuamos robándote minutos de tu vida, por supuesto, pero espero que te agrade que te los robe yo, a que te los robe Facebook, Insta o alguna cosa medio extraña que estés viendo, ¿no? Por favor, ponte a estudiar, segundo llamado o el tercer llamado o el que sea, ponte a estudiar. Y estos son los videos que tú necesitas para estudiar. Esta es la serie de videos, esta es la lista de reproducción que te llevará al éxito y que por supuesto te va a hacer que quedes en la universidad. Así que pilas, 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 espilas. Muy bien, vamos a ver el reactivo 54, dice de la siguiente manera. A partir del siguiente sistema de ecuaciones, obtén el valor de X, 5X menos 4Y igual a 19, 7X más 3Y igual a 18, inciso A, B, C o D. En pocas palabras necesito encontrar el valor de X. Profe, ¿cómo sabe que tengo que encontrar el valor de X? Bueno, pues obviamente porque están en los incisos, ¿no? A, B, C o D. ¿Cuánto vale X? Pues no sé, vamos a buscarlo. ¿Qué te parece? Vámonos, directo al grano para robarte minutos de tu vida valiosos y que sean directo al grano y bien certeros, ¿no? Tenemos la expresión, entonces aquí ya la escribí, 5X menos 4Y igual a 19, 7X más 3Y igual a 18. De hecho, muy bien. Bueno, en primera necesitamos ver que este es un sistema de dos ecuaciones con dos letras o dos incógnitas. Y para ello podemos utilizar diferentes métodos de solución. Existe el método de suma y resta, el método de igualación, el de sustitución y existe también Cramer, ¿no? Algunos otros métodos existen, pero sería meternos, darle mucho, un tema muy valioso para un ejercicio tan sencillo, ¿no? ¿Cuál es el método de solución, profe, que usted recomienda? Mira, obviamente es el que más se te acomode. En este caso, yo lo voy a resolver por suma y resta. Y no porque sea fácil, sino porque la verdad es que es uno de mis favoritos, ¿no? Nada, la verdad sí es fácil. Es el método de suma y resta el que voy a utilizar. Si tú optas por utilizar el método de sustitución, el de igualación, el que tú consideres, si quieres utilizar Cramer porque te gusta ser más pro y te gusta verte más cool, hazlo. Al final de cuentas, el resultado te va a llevar al mismo. Muy bien. Continuamos con suma y resta. Te explico suma y resta. Suma y resta dice, encuentra el valor de x. Bueno, porque dice las opciones, no porque sea el método, ¿no? Vamos a encontrar el valor de x, por lo tanto necesitamos eliminar a las y. En este caso, voy a tener que multiplicar la expresión de arriba y la expresión de abajo por algún numerito que haga que se elimine las y. ¿Cómo puedo hacer que se elimine las y? Pues para poder eliminarlas, yo necesito tener la misma cantidad en la parte de arriba y en la parte de abajo y uno de ellos debe contener un signo contrario. En este caso, optamos por la y porque es lo que andamos buscando es x. Vamos a eliminar la y. Y nos facilita la vida porque ya tenemos un menos y ya tenemos un más. Entonces, pum, un punto descartado, los signos no son problema. Los números sí. ¿Cómo le hago para que arriba aparezca un número que sea igual al de abajo y se pueda eliminar? Uno de los trucos más viejos que utilizamos normalmente es que el número de la parte de abajo, es decir, el coeficiente de este 3, se multiplique a toda la ecuación de arriba. Y el coeficiente de este 4 se multiplique a la ecuación de abajo. Profe, ¿no es el menos 4? No, acuérdate que ya los signos están excelentes para que cuando yo sume o reste, se elimine. Por eso se llama sume y resta. Entonces, procedemos a multiplicar. Ojo, error de novatos, aquí te abro el panorama. Multiplica toda la expresión por 3, no solamente el primero y el segundo. Todo es todo, ¿muy bien? Entonces empezamos, 3 por 5 me da 15x, menos 4 por 3 me da menos 12y, igual a 19 por 3, bueno, pues ese ya es un trabajo tuyo, pero para que veas que no soy mal, aquí te lo voy a poner. 19 por 3, vámonos rápido, 9 por 3, 27, llevamos 2, 3 por 1, 3 por 1 a 3 y 2, 5, entonces nos da 57, ¿muy bien? Continuamos entonces con la siguiente expresión, 7 por 4 me da 28, muy bien, 28x, muy bien, 4 por 3 me da 12 positivo, ahí ya viste que ya logramos conseguir nuestro objetivo que es eliminar a las y, pero vámonos con calma, ¿no? Igual a 4 por 18, igual te voy a ayudar para que veas, no podemos usar calculadora, a lo mejor 18 por 4 hay que utilizar nuestro cerebro, 8 por 4, 32, llevo 3, 4 por 1, 4 y 3, 7, 72, ponemos aquí el 72. Muy bien, entonces ya que hicimos eso, lo que procede es prácticamente aplicar eso que se llama suma y resta, pues ¿qué vas a hacer? Pues sumar y restar, ¿no? Sumamos 28 más 15 me da a mí la cantidad de 43x, ¿sí? 8 más 5 me da 13, llevo 3, dejo 1, 2 más 1, 3 y 1, 4, muy bien. 12y menos 12y, ¿qué pasa? Babay a los tiburones, igual a 57 más 72, lo podemos hacer sumado aquí, mira, 7 más 2 me da 9, ¿sí? Y 5 más 7 me da el total de 129, muy bien, 7 más 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acuérdate, no te avergüences, ¿eh? No te avergüences, profe, es que me da vergüenza que me vean contando con los dedos. Pues para eso son, para que puedas tomar cosas y para que puedas contar. Yo a veces, dando clases, lo hago, yo me meto mis manos en las bolsas y ahí estoy, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Es normal que no te avergüences, más vergüenza es no pasar un examen de admisión, ¿no? Entonces, a utilizar los dedos de las manos y hasta de los pies y los puedes controlar, ¿no? Entonces, ya que tenemos eso, pues hay que despejar el valor de x. Para este caso, me doy cuenta que este 43 está multiplicando con x y entonces para despejarlos pasaría dividiendo. Me quedaría x es igual a 129 sobre 43. Ya casi estamos listos, ya casi terminamos, ¿va? Ya me emocioné. Entonces, profe, ¿y cuánto es 129 sobre 43? Oye, pues ese también es su trabajo, ¿no? Pero no te preocupes, aquí estoy para hacerte el paro. Mira, 129 sobre 43. ¿Cuántas veces cabe el 43 en el 129? Pues yo me supongo con 3, ¿no? ¿Por qué? Porque más o menos le calculo, mira, 4 por 3, 12. Ah, pues más o menos anda por ahí. Entonces, multiplicamos, ¿cuánto es 43 por 3? Aquí lo ponemos, mira, 43 por 3. 3 por 3, 9. 4 por 3, 12. Y 43 por 3 me da mágicamente 129. En negativo, por supuesto, 129 menos 129 me da un gran 0. Por lo tanto, la respuesta quedaría en 3. Pam, 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 pam. ¿Qué letra nos pedían? El 3. ¿Fue fácil? Sí. Muy bien. Ahora vámonos, corazoncito, alégrate porque en este momento vamos a observar. Y vemos que el inciso es la A. Mentirotas, mentirotas, no es la A. Tienes que se estaba calando. La respuesta correcta es el inciso D. D, D, dedo, D, dedo. Esa es la buena. X es igual a 3. Así de sencillo, así de fácil. Recuerda, en la caja de descripción de este video te voy a dejar algunos métodos de solución para que los conozcas y también de este tipo para que puedas practicar y repasar. Recuerda que si no practicas y si no repasas, obviamente el día del examen no esperes encontrar el puntaje perfecto y, por supuesto, quedar en la universidad, olvídate. Así que, a practicar, por favor. Si no hay dudas o preguntas, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!